1, 2, 3 1, 2, 3 Los pasajeros de la 406 Cantaban a la luna una vez por mes Cortaba los boletos una mujer Repetí al aire, no recuerdo que Algo sobre el día, la noche Hombre, y una taza de café Pronto subra esta micro a quien confundir No entendía por qué allá dentro hay tanto ruido Los tambores no paraban de sol En este momento la empeceaba Bailaba, resuelta, daba Vuelta, me invitaba a cantar Música 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 Música